factorizar. Recuerden que la factorización es que lo que está en consuma se vuelve producto. Y para eso, una de las cualidades principales de la factorización es la aplicación del máximo común divisor. De este valor, si tú lo ves, ¿Cuál es el factor común, profesor? Acá veo X más uno, a este lado, X más uno, y a este lado, X más uno. Entonces saco primero ese valor y estaría diciendo lo siguiente, X más uno, que multiplicaría todo. Profesor, en el primero, si saco X más uno, ¿Qué es lo que me queda? Me queda, profesor, uno más tres A. Lo pongo. Voy a poner el paréntesis igual. Uno más tres A. En el otro, profesor, ¿Qué me está quedando? Menos dos A. Menos dos A. Muy bien. Este es menos dos A. Del siguiente, ¿Qué me está quedando, profesor? Me está quedando el más A. El más tres. El más tres. Entonces, más tres. Perfecto. Ahora de nuevo resuelvo al ariméticamente y digo, uno más tres A sale el paréntesis y puedo decir, uno más tres es cuatro. Términos semejantes entre ellos se opera. Tres A menos dos A sale A. Ahí está. ¿Ve? Entonces decimos, profesor, tres A menos dos A es A. No puedo sumar uno más tres A porque no son términos semejantes. Entiende bien. ¿Cuándo son términos semejantes? Por ejemplo, tengo cinco panes, compro cuatro panes más. En total, ¿Cuánto tengo? Siete panes. Otro que no es término semejante. Tengo tres panes y compro cinco bizcochos. ¿Cuánto tengo? Tres panes más cinco bizcochos. No lo puedo juntar. Si se seca y lo uno con una mezcla, se llamará budín, pues. Pero no puedo juntar cuando no son términos semejantes. Por lo tanto, la respuesta es X más uno, que todo está multiplicado por cuatro más A, o viceversa. Esto es la Academia Dino, clase personalizada.